Tengo suerte Tengo suerte Tengo suerte Estás presente Vos tenés suerte Se sienta consciente Yo tengo suerte Estar al frente Vos tenés suerte Se hace lo que es el siguiente Tengo suerte Se hace lo que es el siguiente Ojalá fuerte Y que es aún no me haya encontrado Aunque no hay miedo de vivir Sin cada gente está fuerte Tengo suerte De que la física me lleve fuerte Y que el vecino no es menos cuarto Y por otra que tiene que pensar Aunque no hay miedo de vivir Sólo tengo miedo de vivir Con los niños a que tengo suerte Y que la física me lleve fuerte Por otra que tiene que pensar Por otra que tiene que pensar Vos tenés suerte Vos tenés suerte Y que el vecino no es menos cuarto Por otra que tiene suerte Vos tenés suerte ¡Gracias!